Bueno amigos, vamos a comenzar con los dos unboxings de unas caricaturas animadas de Batman Dos de las que me recomendaron y aparte como va a salir la película de Batman vs Superman Están en descuento en el mix-up Entonces aprovechen a agarrar estas dos porque fueron películas que me recomendaron mucho Ustedes, al final del video les voy a decir quienes Entonces vamos a comenzar con Batman Under the Red Hood Que al parecer esta es la que más me recomendaron Y vi el Steelbook de otra que se llama Batman vs Robin o algo así Pero estaba en Playbusters Y la verdad, agarraron el dólar bien barato y no lo quise comprar pero lo voy a comprar después Ya que, no sé, agarré mejor trato del dólar Y esta es la de Ataque a Arkham Entonces vamos a empezar con esta Todos dicen que está muy buena Que incluye un short de Jonah Hex ¿Cómo que un short? Short como pantalón o cortado o qué Ahí podemos ver un poquito de las Ah, sale Joker No he visto trailer ya, no sé de qué se trata Ah, entonces esta es la versión americana Solo que viene con subtítulos Ah no, también está doblada en español Ahí dice, doblada en español 5.1 Wow Y subtitulada lo más seguro que sí también Vamos a ver qué contiene adentro Bueno, es un disco Bueno, así que el disco está bonito Tiene detalle Pero aquí se ve esto feo Pero bueno Entonces esta es la que más me recomendaron Y después Este Bueno, me recomendaron uno que otro Ataque a Arkham Mix up Que contiene Nada Ni puntos, ni nada Se me dice que en el mix up no hay puntos No estoy seguro A ver Entonces Ahí se ve En inglés se llama Assault on Arkham Ok Que por cierto amigos Yo pasé todos los juegos de 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 Batman Que salieron para los videojuegos Digo, para las consolas Entonces Esta sí es mexicana Mira Esta es la Ciudad Gótica Todo está en español No dice Estaba viendo Blu-ray Este En la tienda Y no encontré Si Qué clasificación es Si hay sangre O algo así Ya como que no los ponen ¿Verdad? Ni en este Aunque este es PG-13 Quiere decir que es como para adolescentes Pero no dice nada de sangre No me dice que hay violenta Este no Ah B-15 Ay que pendejo No recomendada para menores de 15 años Supuestamente Vamos a ver por dentro Uh Tiene un código Ah Después se lo voy a dar a alguien A ver Ah Es aquí Se lo voy a Más seguro que se lo voy a dar a Fakun Girl Eh Batman Ok El disco está bonito también Me gustó Entonces yo creo que eso fue todo Entonces por el momento Estas son las que tengo Ah Les voy a mostrar Los que tengo También tengo la Son of Batman Hice el unboxing Hace mucho Sleepover Bien bonito Eh Y los dos Steelbooks La esta Dark Knight Returns Uno y dos Y Esos son todos los que tengo ahorita Entonces Ahí vienen los saludos Eh Quiero mandárselos a Roley Pixel Que fue el que me recomendó Estas dos películas Curiosamente También es Stark Pools Eh Mi amigo Julian Ya saben Eh Lefar También Fakundo Mi sobrino de Horsebox Adriel Wolf Y También este Aún les quiero Recomendar un canal De Mi nuevo sobrino Adoptivo Estoy hablando de Max Y su canal es Joker BC23 Ahí voy a poner su link En la descripción Saludos a mi sobrino Joker Entonces Eso fue todo amigos También Y por último También quiero mandarles Saludos A Franco Atabuada Que es de Argentina Amo Argentina En saludarme Todas las chicas Sexys de allá Diles que aquí En México Hay un gordito Muy sexy Esperándolas Y al Goku y Dorian También Hasta la próxima amigos Adiós Y gracias por su apoyo Gracias por ver el video